Yo me llamo Daniel, Daniel Alberto Jamue, vivo en Saavedra desde el año 73. Yo soy del 70, vine de Rosario, que yo soy de allá, a los 3 años con mis padres. Y esta casa era de la familia de mi mamá. Este local había sido bicicletería en años de mi infancia, que mis viejos lo alquilaban. Y como la gente seguía preguntando por la bicicletería que se había ido, dijimos, bueno, pongamos nosotros medio así aventurero, sabiendo poco del oficio. Ahí terminé de aprender lo más complejo del oficio este, que es muy lindo. Yo siempre digo, la bicicleta es el más musical de los vehículos, y es verdad. Porque nosotros, ves, cuando centramos una rueda acá en este aparato, es como si estuviésemos afinando un instrumento. Cada rayo hace una fuerza y tira del aro de la llanta hacia un lugar. Cuando vos la dejás perfecta, es como cuando un luthier deja bien afinado un instrumento. Y una bicicleta, cuando anda bien, también tiene esa bellefangio decía que el auto de carrera, el piloto era como un director de orquesta, que el motor no era ruido, sino que era como música. Y es verdad. La bicicleta, si bien no hace mucho ruido, pero hace ciertos ruidos. Los piñones, hay unos piñones italianos que hacen un ruido muy bonito, la criquera. Y a la vez, ese silencio y esa sensación que te da, es un vehículo muy vivencial. Aparte que vos lo animás. Y a lo que iba es que, cuando vos a alguien le arreglás muy bien la bicicleta, te lo agradece enormemente. Porque es donde más sensibilidad uno tiene. O sea, vos te subís a un automóvil y a no ser que tenga una falla grosera, no te das cuenta. Pero la bicicleta, las fallas mínimas se van a notar más, sobre todo si tenés sensibilidad. Entonces a mí me pasa que a veces voy por la calle y me saluda gente que yo no reconozco. Que han sido clientes que han venido acá. O me viene gente de lugares muy lejos, recomendados. Yo he tenido hombres grandes, que algunos están enfermos y ya no pueden dar. Algunos han fallecido. Eso te entristece mucho. Pero bueno, es la vida, ¿no? Como vienen chicos, chicos nuevos y que te alegra mucho. Es lo que hablábamos. La vida es una rueda y permanentemente necesita esa renovación. La vida es una rueda y permanentemente necesita esa renovación.